Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablamos sobre el tenis de mesa local que sigue dándonos muy buenas noticias. Nuestros deportistas, dirigidos por Juan David López y también nuestra deportista Jessica Alzate, obtuvieron medallas en diferentes torneos. Cuatro medallas de oro consiguió la tenismesista sonsoneña Jessica Alzate en el torneo realizado en Zipaquirá, Cundinamarca, clasificatorio a Juegos Nacionales, que se realizarán en diciembre en el Eje Cafetero. Yo obtuve cuatro medallas de oro en individual, en dobles con mi compañera, en equipos, que ya también somos tres, en mixtos. Y fue pues como una experiencia muy bonita porque fue la primera vez que yo pude obtener estas cuatro modalidades, las cuatro medallas. Cuando empecé, obtuve una de bronce, después una de plata, después una de oro, después dos de oro, tres de oro. Y ya sí me dio la fortuna de obtener las cuatro de oro. Entonces es una experiencia muy bonita y significa que vamos mejorando, vamos con mucha mejor proyección y vamos por mucho más. La deportista se prepara de igual forma para algunos torneos internacionales, donde ha dejado el nombre de sonsone, Antioquia y Colombia en lo más alto del podio. Bueno, se vienen los parafanamericanos juveniles, que son en Bogotá. Ahí va a ser pues un torneo muy importante que es porque es como uno de los torneos más importantes y es de la juvenil, es el torneo más importante juvenil que tengo en este momento. Ya después se vendrán más juegos nacionales, también voy a obtener los juegos para panamericanos de mayores, que será a fin de año. Y esperando para que nos digan más, que todavía no nos han dado las fechas, me habían dicho que iba a ser después de los juegos para panamericanos juveniles, entonces estoy en espera de los otros juegos. También hay buenas noticias en el tenis de mesa local, donde de la mano del entrenador Juan David López, los deportistas Alejandro Loaiza, Giancarlos Dávila y Víctor Henao figuraron en torneo preselectivo realizado en el municipio de Río Negro el fin de semana pasado, lo que les abre camino frente a nuevas competencias nacionales.